La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir Eres tú, mi Señor La única verdad está en ti Eres mi luz, mi salvación, mi único amor Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor La única verdad está en ti Eres mi luz, mi salvación Y unido amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús La única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor La única razón de mi adoración La única verdad está en ti Eres mi luz, mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor y por siempre te alabaré. Tú eres poderoso, poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres mi Señor, eres fuerte, impensible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, impensible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, impensible y no hay nadie como tú. Mi Jesús. Amén. Amén. Amén.